Dicen que Dios tiene que morir ahí vivo. Dicen que Dios tiene el cielo. Ella dice que sí, que fuiste tú. Ella no conoce a nadie, diría un moleno. Ella dijo un moleno. ¿Cómo que Dios ahí me llamó y yo iba a entregar? Entra tú, toma. Oye, estás pidiendo otra de vuelta, oye. Te voy a dar vuelta. Sí, te vas a dar vuelta. Y la veamos, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Él también tiene que venir para saber quién le robaron. Él no ladró, no ladró. Él puede tener todas las mañas, pero no ladró. Él no conoce a su gente. Ella no sabe quién le robó. Busca a quién te robó. Busca a quién te robó, pero él no. Busca a quién te robó. Él no conoce al moleno. ¿Cómo yo lo voy a entregar? Esa es mi ropa. ¿Cómo yo lo voy a entregar? Esa es mi ropa. Si yo lo voy a entregar. 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 Es por eso que hace. Porque es un niño que no quiere hoy para saber cómo es. Ella está loca. Ella está loca. No quiere respetar su familia. No quiere respetar su familia. No quiere respetar su familia. Ella no sabe. Cállate. 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 Así no. Si yo lo voy a entregar. Ven. No ladró. Es que te gusta a la mujer. Así que usted no tiene respetar. Usted no entiende. Es por eso. Enseña la ropa. Yo te agarró. Enseñalo. Enseñó la ropa. ¿Dónde yo estaba contigo? Enseñalo. Enseñal. ¿Quién no estaba contigo? ¿Cuándo tu di cuenta? ¿Cuándo estaba? Es esa que está viendo. Dí que yo ya la robé. Yo te robé, ¿verdad? Yo te robé. No te conozco. Tú vivís aquí. Tú vivís aquí. Yo te conozco. Sí. Este chaleco azul es un ahí. El chaleco azul. Este es como una capa blanca. De negra atacada. ¿De qué? ¿De qué? Mentira. ¿Usted lo conoce? Mentira. Su chulo. Es mentira. Eso. Chulo de ella. Chulo de ella. Tengo un chulo tuyo te robo, pero no fue él, mi amor. Tú parece que te equivocaste. Usted parece que se tiraron de persona. ¿Chulo de quién? No, sí. ¿De quién? Espera, tú no te querías decir que no te está robando. ¿Qué tú dices? ¿Ellas vienen cuando? Ella vino esta mañana acusando a mi primo. Incluso ella puso otro primo a mío. Diciendo que todo el día no se conoce. Todo el día no se conoce. Ella no sabe. Ella no sabe. Ella está adivinando quién es. Ella no sabe muy bien quién es. La muchacha está haciendo. Ella también tiene que buscar a su hombre. También un hombre bello le robo. Ella pensó que era tu primo. No debe de hacer eso mismo. La muchacha es quien va a estar robando. Aquí no. No es solo. ¿Eh? Puta, fue el primo a mi primo por otra cosa, pero por ladrón no. Por ladrón no. Ella gusta estar en tu madre, pero no la droga. Más vale, más vale. Más vale. No hablo en tono. Que ella busque a la gente que la robó. Que ella busque a la gente que la robó. Sí. Que ella busque a la gente que la robó. Está muy bien lo que está haciendo. No hay nada. 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 Eso es. Mira, aquí encontramos el cuchillo. O el abrigo. Ella dice que es el abrigo que tenía. ¿Ese es el abrigo? Sí, es la jovencita. Y el cuchillo. ¿Eh? ¿Y tú le compré ese abrigo? Nada. Tú, aquella droga. Mira. Ese abrigo. Ella no fue. Mira, cállense. Para hoy comenzar a darle puestad. ¡Nada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!